Cuando sienta el poder del Espíritu de Dios en su vida, por favor, levante las manos y adora su nombre ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora su nombre ahora, iglesia, adora su nombre ahora. Aleluya, 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 aleluya. La promesa de Dios para su pueblo. La promesa de Dios para los santos. La promesa de Dios para los fieles. La promesa de Dios para los revividos. Gózate de esta unción ahora, gózate, gózate. Suéltate ahora allí, suéltate. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se sienta aquí. ¡Qué gloria, qué gloria, qué maravilla, qué maravilla! Esta es la noche de Dios para su iglesia. Noche marcante por el Espíritu de Dios. Noche donde Dios va a bautizar con el Espíritu Santo. Noche donde Dios va a arrebatar cristianos aquí. Noche donde Dios va a comisionar profetas para entregar mensaje. Noche donde la iglesia va a ser licenciado por el Espíritu de Dios. Suéltate ahora y adora su nombre ahora. Noche donde Dios va a arrebatar cristianos aquí. Noche donde Dios va a arrebatar cristianos aquí. Muchas personas vinieron caminando aquí. En esta noche al terminar esta reunión, ustedes van a salir volando de aquí. Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios que revista con poder y fuego, con poder y fuego, con poder y fuego. Y esta es la noche de Dios para la iglesia. Guido Sanabria, no importa si esta reunión termina a la 12 de la noche. Lo importante es, pastores, que el Espíritu de Dios trabaje aquí en forma poderosa. Durante un año has luchado. Durante un año has pasado por desierto. Y al término de este año 2006, el Espíritu de Dios te va a ungir con gloria. Y con la frente erguida y bien en alto, lo vas a enfrentar 2007 para la gloria de Dios. Y vamos a incendiar la tierra paraguaya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De la vuelta y diga a tu hermano así, con dedos proféticos. Apúntala así y dígale, vuelve el Señor a levantarte. ¡Ay, de la vuelta sin miedo ahora, sin temor! ¡El Señor vuelve a levantarte en esta noche aquí en este lugar! ¡Aleluya! 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 Cristo de la gloria. Le decimos a los que van a estar viendo el DVD, el Señor vuelve a levantarte. Al mirar este video, el Señor te levanta ahora. ¡Reciba ahora! ¡Sacuda su mano en alto y adora su nombre ahora! Ven a Dios Ese bencio Ese bencio Ese bencio Ese bencio Ese bencio Amor 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 ¡No puedo levantar, Dios! ¡El pecho vuelve a levantarte! ¡No puedo levantarte! ¡Y vuelve a levantarte! ¡Hoy yo sano tus heridas! ¡Serán como aguas que pasaron! ¡Y nunca más vendrá la memoria! ¡Porque hoy vuelve a levantarte! ¡Dice el Espíritu de Dios! ¡Porque hoy vuelve a levantarte! ¡Porque hoy vuelve a levantarte! del Señor, en esta noche venga a ser levantado poderosamente, y si por la lucha de la vida se han agotado Padre, en esta noche vuelva a levantarles poderosamente, porque la iglesia necesita de los levitas Padre, vuelva a levantar, vuelva a levantar, vuelva a levantar, aquellos Señor que están pasando por momentos de pruebas, por momentos difíciles, yo te pido que el cielo sea abierto sobre ellos, y que en este mismo momento una catarata de gloria de poder, de unción, venga a defender sobre ello, desde el más pequeño hasta el más grande, sea derramado sobre ello, catarata del cielo, ahora Padre, Padre. Aleluya, Aleluya, por favor abran sus Biblias conmigo, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Primer libro de los reyes de Judá y de Israel, capítulo 19, el versículo 19. Dice la Biblia y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Zafá, que araba con doce yuntas de delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mando. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve, que te he hecho yo. Amén y Amén. Cierra tu Biblia, por favor, sentado ahí en tu asiento. Ahora vas a mirar a tu hermano y lo vas a decir, hermanos, esta es palabra de Dios para ti. Amén. El pedido de Dios para ti es, sígueme y yo te ungiré con mi espíritu y cuanto llegue el tiempo del arrebatamiento, te arrebataré conmigo en el cielo. Amén. La palabra es de Dios que acabamos de leer. Cuenta el llamamiento supremo de un varón campesino que por mucho tiempo sus fuerzas y su juventud había desgastados en el trabajo. Un varón que tenía llamamiento de Dios en su vida. En el tiempo cuanto el pueblo de Israel había vivido el avivamiento más grande de la historia bajo la administración del profeta Elías el Tivita. Era un varón, aleluya, que por su dedicación, por su consagración había sido reconocido en forma nacional. Y cuanto empezó la persecución por su vida, su fama pasó en los internacionales. Ustedes conocen la historia cuando el profeta Elías hizo desenter fuego en el monte Cármelo. Después que habían terminados a los 400 profetas de Baales y a los 400 profetas de Aceras, 450. Este varón había recibido la persecución de parte de los gobernantes. Y por miedos tenía que dejar el pueblo de Israel y tenía que escapar por su vida. Y cuando este profeta era perseguido, la historia cuenta que se fue. Se metió en una cueva y en esa cueva el Espíritu de Dios lo visitó. Y le dijo al profeta Elías, Elías, ha terminado tu tiempo, tu tiempo se ha terminado, tu ministerio es hasta aquí no más. Hoy yo pongo mis ojos y apunto mis dedos por un varón que se llama Eliseo. Eliseo no estaba en la escuela del profeta de aquel entonces. Eliseo no era conocido en la ciudad. Eliseo no era conocido delante de los reyes. Eliseo tan solamente era conocido por los vecinos, por los amigos y por los parientes. Pero en su corazón había un deseo inmenso de ser usados poderosamente por Dios. Así como lo era el profeta Elías. El profeta Elías era reconocido nacionalmente y por eso este varón le había conocido. Nunca había tenido, aleluya, un encuentro con él. Nunca le había visto antes. Pero cuando surgió o nació en su corazón el deseo de ser profeta. Así también como el profeta Elías. Dios allá en el cielo miró por su corazón, miró por el deseo que este hombre tenía. Y Dios dice, tengo que traer la caja de unción y poner delante de Eliseo. Y así este varón va a ser contagiado por la unción. En el Antiguo Testamento, escuche bien, en el Antiguo Testamento la unción. El poder se derramaba por medida. La Biblia, las palabras del Señor nos dice, es un ejemplo. Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo quitaré de tu espíritu y pondré en los ancianos. Era por medida. Sobre Elías estaba el poder del espíritu de Dios. La gracia de Dios estaba sobre el profeta. Y él era el portador de la unción. El portador de la gracia. En donde llegaba el profeta Elías. El espíritu de Dios se manifestaba de una forma poderosa. Y de tal manera que toda la persona que estaba cerca, detrás delante o al costado del profeta Elías. Eras contagiado por esta gracia. Este varón estando en el campo, Aranto, con doce yuntas de bueyes. Elías se le presenta. Aleluya, delante de él. Se le acerca Elías. Se quita el manto. Aleluya. Y se acerca a este hombre. Y lo abraza con el manto. No le dijo, sígame. Pero él entendió que ese era el momento que él tenía que seguir la gracia. Ese era el momento que él tenía que seguir la unción. Ese era el momento que él tenía que aprovechar. dejar todos y caminar detrás de la unción del Espíritu de Dios. La historia sigue de esta manera. Este hombre una vez que dejó todo, viene y le dice al profeta Elías. Elías, déjame seguirte. El profeta le mira, no le da una respuesta. Aleluya. Elías siguió su camino. Y este varón siguiendo al profeta Elías. Se tomó por su manto y le dijo al profeta. Por favor, déjame seguirte. Le mira al profeta Elías. Y le dijo, Eliseo, quédate ahora aquí. Porque Jehová me ha enviado a Gilgal. Este hombre mira al profeta Elías. Y le dijo, profeta Elías, vive Jehová y vive tu alma. Que no te dejaré. Dejé todo, dejé mis padres. Dejé mis trabajos. Y ahora que estoy caminando detrás de la unción, detrás de la gracia, voy a aprovechar. Cuesta, aleluya, que me cueste todo. Cuesta lo que cuesta. Yo voy a caminar detrás de la gracia de Dios. Iglesia del Señor. El mandamiento de Dios es que le sigamos. En las buenas, en las malas. El pedido de Dios es que tú le sigues. Por más que muchas veces vas a pasar por desierto. Por momentos infortunios. Por momentos insabores que tienes que tragar. Por momentos muy difíciles. Hasta que te va a llegar la gana de decir, dejo todo, largo todo y me quedo aquí. El pedido de Dios es que le siga a un, aleluya, cuanto cayera en mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha. Tú tienes que seguir a Dios. Porque a los que le siguen a Dios. Es acompañado por dos promesas. La primera promesa es a toda persona que le siga a Dios. El Señor lo va a ungir con poder y gloria. La segunda promesa es que si es que no desmaya por el camino. En el día postrero el Señor lo va a resucitar. Aleluya de entre los muertos. Y si es que no llega a morir cuando suene el recto de la iglesia. Vamos a morar, aleluya, allá en el cielo con el Señor. Al sonar la trompeta. Vamos a ser arrebatados allá en el cielo de luz. Por eso al seguir a Dios. Tiene que seguir al Señor con convicción. Eliseo quédate ahora aquí. Le mira al profeta y le dijo profeta vive Jehová y vive tu alma. Que yo no te voy a dejar. Viene y llega en un lugar que se llama. Aleluya vete. Le dijo el profeta Eliseo. Quédate ahora aquí. Porque Jehová me ha enviado allá en el río Jordán. Eliseo le mira a este hombre. Y le dijo yo no te voy a dejar. Vive Jehová que me llamó. Y vive tu alma que no te dejaré. Eliseo tenía un sentimiento por la unción. Eliseo tenía un deseo de ser como el profeta Elías. Eliseo tenía un llamamiento que ardía dentro de su alma. Y la vez que intentaba. Aleluya de que su sueño se realice. Aleluya. Él entendió que sin la gracia que estaba sobre el profeta Elías. Jamás su sueño de ser un profeta iba a ser realidad. Ahora llega el mismo profeta y le dice. Ahora quédate ahora aquí porque tengo que pasar por Jericó. Y llegar allá en mi destino que es Jordán. Se presenta 50 hombres. Mira ahora todas las personas aquí por favor miren. Se presenta 50 hijos de profeta. Y le dice al profeta Eliseo. Eliseo. Tú no sabes. Que mañana a esta hora. Tu señor. El profeta Elías. Va a ser arrebatado. Allá en el cielo. Y tú te vas a quedar solo. Con los brazos cruzando. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Aleluya le está siguiendo al profeta. Eliseo le mira y le dice. Sí, yo lo sé. Calla. Para llegar el momento. Dios lo va a arrebatar. Yo sé. Que Dios lo va a arrebatar. Pero en el fondo este hombre decía. Yo sé. Que cuando el profeta fuera arrebatado en el cielo. Yo me quedaré con el manto de la gracia de Dios. Y ese va a ser mi día. Salomón. Ese va a ser la hora. Ese va a ser el momento. Donde mi sueño va a ser realidad. Y yo voy a representar la gracia de Dios en la tierra. Queridos. Queridos. Quizás has pasado por muchos desiertos. Por momentos muy difíciles. Y te ha dejado una trauma. Y la persona que supuestamente le consideras profetas. Profetizas. Hombre de púlpito. Hombre de gracia. Y llega un momento dado que te ha desanimado. Y te ha dicho. No vas a llegar. Aleluya. Ese escalón espiritual que tú has soñado. Y de repente tus sueños ahora estás frustrado. Y mira por un predicador. Y está predicando tan lindo. Y el Espíritu de Dios. Lo adorna. Lo cubre. Lo usa poderosamente. Su mensaje es una bendición. Y cuántas veces has dicho. Cómo quiero ser como ese predicador. Pero de repente ve a 50, a 60. A 100 de personas. Que se pone delante de ti. Y te dice. Tú no vas a ser como esa persona. Tú no vas a ser como él. Tu sueño nunca va a ser realidad. En esta noche permítame decirte. Por el Espíritu de Dios. A quien Dios ha llamado. El hombre. Aleluya. No le puede atajar. Y por más que se presenta delante de ti. Y te diga. Tu sueño no va a ser realidad. Te vas a frustrar. Dígale. Yo sé. Que mi sueño va a ser realidad. Porque todo lo que yo sueño. La voy a vivir un día. Y no voy a quedar frustrado. Cuesta lo que cuesta. Yo camino tras de la unción del Espíritu. ¡Aleluya! Yo camino. No me detengo. Camina. Camina. No te detengo. ¡Camina! 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 ¡Ah, Eliseo! Quédate ahora aquí. Porque yo me voy en el Jordán. Elías. He pasado Gilgal. He pasado Jericó. He pasado. ¡Aleluya! A los lugares. Desérticos. Y ahora para detenerme a la orilla. Del Jordán. No me voy a detener. Me voy tras de ti. Vive Jehová que me llamó. Y vive tu alma que no me destendré en esta jornada. Voy tras de ti, Elías. Llega el momento esperado. Este hombre nunca había visto un milagro, queridos. Cuanto Elías oró y descendió fuego del cielo. Este hombre no había visto. No estabas allí cuanto era. ¡Aleluya! Ese hombre no estaba allí cuanto Elías. Subió en el monte Cármelos. Y desafió al Capitán y a sus cincuenta cuando le dijo. Si yo soy profeta de Dios. Y usted de los siervos del Rey. Que baje fuego del cielo. Y Capitán te consuma a ti y a tus cincuenta. El fuego descendió. Le consumió a sus cincuenta. Y al Capitán. Este hombre no estaba allí. Nunca había visto un milagro. Nunca había visto el profeta Elías orar. Pero él tenía dentro de sí. ¡Aleluya! Un deseo, un sueño. Y por el testimonio que había escuchado. Este hombre decía. Yo un día voy a susplantar al profeta Elías. Poquitito voy a retroceder aquí en mi tema. Ya vamos a terminar. Aleluya. Cuando Elías le dijo a Dios. Miren lo músico aquí ahora por favor. Cuando Elías le dijo a Dios. Dios. Siete mil personas. Aleluya. Y todo el pueblo de Israel. Se han postrado delante de Baal. Y solo yo he quedado profeta de Dios. Y ahora me busca para quitarme la vida. Dios mira por el profeta. Mira por la apariencia. Y mira también por el corazón del profeta. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Y me busca para quitarme la vida. Solamente yo no he quedado. Es como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Solo yo he quedado. Y solo yo soy profeta de Dios. Cuanto el hombre de Dios. Cuanto el profeta. Cuanto el pastor. Cuanto el ministro del Señor. Cuanto los cantores. Se cree. Aleluya. Que es el último cantor más espiritual. Y el cantor más usado por Dios que existe. Ahí es el momento que Dios dice. Yo tengo un Eliseo para levantar. No solo yo he quedado. Yo soy el que profetizo. Yo soy el que canta y la iglesia habla lengua. Y voy a invitar a fulano. No, no invita a fulano. Que caiga ese orgullo en el nombre de Jesús. Esta noche del corazón de los cantantes. Que muchas veces se tiene que dar un codo santo aquí. Hermano, yo puedo decir esta palabra aquí. He predicado en varios congresos. En muchas campañas. En muchas campañas. Y he visto cantores. Que viene, pone y su CD. Después que canta todo. Va a cantar ahí su compañero. Y dice. No. Ese es un carnal. Yo no la quiero escuchar. Y el pobre le tiene que. Aleluya. No lo voy a soportar durante media hora. Pasa este. Y se va diciendo. Yo viajé tal parte. Soy el internacional. Elías. Dios tiene un deliceo para levantar. Dios tiene un deliceo para levantar. No te cree. Que sos el último. Aleluya. Dios tiene mucho. Llega el momento. Elías. Y Dios mira y dice. Elías. Elías. Te equivocaste. Tengo siete mil. Hombre. Que no se había doblado todavía. Delante de Baal. Siete mil. Puro y santo. Y tú eres un cobarde. Estás corriendo. Deje saber. Mira. Y también. Para que tú sepas. Que tú eres una persona. Aleluya. Común y corriente. Tengo un varón que se llama eliceo. Y vas a salir de esta cueva. Te vas a ir allá en Siria. Lo vas a ungir. A Jehú. Aleluya. Por rey. Perdón. A Asael. Por rey de Siria. A Jehú. Por rey. Sobre Judá. Y a eliceo. Por el profeta. Señor. Voy a ungir al rey. Jehú. Voy a ungir a Asael. Por rey de Siria. Y un profeta. Señor. Si un profeta. Terminó tu tiempo. Terminó tu hora. Aleluya. Para que tú sepas. Que yo no dependo de hombre. Para hacer mi hombre. Aleluya. Dios no depende de hombre alguno. Si en pros de una santidad en el alma. Por más que la persona no tiene preparación. Y si se arrodilla delante del altar y le dijo adiós. Señor. Señor. Enme aquí. Envíame a mí. Dios. Levante ese individuo. Lo corona con la gracia. Lo exalta en el máximo escalón. Y lo usa poderosamente. Dios. No depende de lo orgulloso. Dios. Dios. No preparéis. El mensaje amor. El Señor le dio aquí. Y ustedes que están en alto. Báquense allí Báquense allí Llega el momento Elías se saca el manto Llega delante del cordón y dice Oh Dios gracias Soy profeta Agarra su manto Golpea las aguas Aleluya del cordón Las aguas dio paso Se abrió en dos Pasó el profeta Detrás del profeta Pasó Eliseo Y llega el momento Elías le dijo Eliseo sufriste Lloraste Fuiste humillado por mí Y por los profetas allí Ahora pídame todo lo que tú quieras Eliseo Pídame todas las cosas que tú quieras Eliseo le mira al profeta Elías y le dijo Elías yo quiero la doble porción de tu espíritu La doble porción de tu espíritu Elías le mira y le dijo Cosa difícil has pedido Aleluya Cosa difícil has pedido Eliseo le mira Y creo que en su corazón había dicho Cosa difícil Soñé Y cosa difícil voy a alcanzar El sueño de un llamado Nunca perece Porque Dios es aquel que realiza sueño El sueño de un llamado No perece no perece en el desierto No perece por la lucha No perece por la prueba A no ser si el llamado Agarra su sueño Y lo pone Aleluya Delante de Satanás Y lo dice a Satanás Devora ahora Mis sueños Así perece el sueño de los llamados Pero si es que no entrega su sueño Y por más que estás en el desierto Dice yo soñé Soy un soñador Y mi sueño va a ser realidad Dios dice Mis siervos Tú eres un soñador Y yo soy Dios que realiza sueño Ahora escucha ahora Momento De gloria El momento esperado El momento de la gracia La unción de Dios En la vida del profeta Elías Fue tan inmensa Que el profeta levantar las manos al cielo Dios envió a comisionar querubines Aleluya En forma de caballos Y detrás de los querubines Carros de fuego Y en un abrir y cerrar de ojo Vino y los separó a Elías Y a Eliseos Eliseo quedó a un lado Y el profeta Elías al otro lado Y cuanto Aleluya Lo señala con el dedo Eliseo La unción del Espíritu de Dios En forma de torbellino Lo agarra el profeta Elías Y lo alza allá en alto Este varón soñador Empieza a mirar por el profeta Elías Subiendo Y dice Carlos de Israel Y su gente de a caballo Y nunca más lo vio Pero no utente este profeta Aleluya Miró al cielo Aleluya Y la capa El manto de Elías Empezabas a venir así Por la altura Eliseos le miraba el manto Y el manto venía Se acercaba al profeta No agarró cuanto vino En la media altura Aleluya O la altura En la media altura Aleluya No se lanzó por el manto Cuanto el manto Cayó Aleluya En el suelo Este hombre Se agachó Y una vez que se agachó Al sol El manto Aleluya Y apresa por su pecho Y lo aprieta Bien fuerte Y dice Cuanto tiempo Anhelé tenerte Mi sueño Mi sueño se realizó Oh Gracias del Espíritu de Dios Mi sueño Aleluya Aleluya Escucha por favor ¿Por qué Eliseo No agarró El manto Cuanto estaba viviendo En la altura O en la media altura Pastor La unción se recibe Ahí abajo Cuando el ser humano Aleluya Se baja allá en el suelo Y le dice a Dios Señor Yo no soy nada No soy nadie Señor Apenas soy un siervo Ese es el momento De la unción El terreno De la gracia El terreno De la gracia Es el terreno De la humillación El terreno De la gracia Es el terreno De la humillación Vas a ser ungido Cuando tú llegas Allá en el suelo Y te reconoce Que no sos nada Son un varón Que no tiene nada Y si es que Sabes algo Aleluya Es las dos rodillas Que tienen su frente Dios te quiere levantar Bájate allá Dios te quiere levantar Bájate allí Cantantes Vamos a bajar allá 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 En el suelo Ahí es la gracia O el lugar Donde conquistamos La gracia Del Espíritu De Dios Y este Cuanto agarró El manto Aleluya El manto Trajo una autoridad Sobre el profeta Y llega Momento dado Que al tomar El manto Este hombre Viene nuevamente A su tierra Y los 50 Que le habían injuriado Y le había maldecido Y lo había Aleluya Lo que le quería hacer Decepcionar Se presenta allí Delante de él Aleluya Y cada uno Reconocieron Que la unción Había descendido Sobre el profeta Eliseos Y cada uno Se inclinaba Diciendo Aleluya La unción El poder de Elías Descendió Sobre el profeta Eliseos Vamos a honrarle Ponte sobre tus pies En esta noche La unción Es el que marca La diferencia El poder Y la gracia Del espíritu Hace de un cantor Común Un levita De un orador Común Un sacerdote La unción Hace De un sencillo Un hombre Susado Y respetado La unción Hace Que delante De los humildes Que tiene la gracia Del espíritu De Dios Lo grande Se incline Y reconoce La autoridad Que ese hombre Tiene Hoy tú Hoy tú eres Un soñador Y si hoy tú Te reconoces Y viene a Cristo Mañana va a ser El ser humano Que el ser humano Sea conocido Nunca intente Nunca intente Aleluya Aleluya Su fama Por todos Los lugares Aleluya Nunca Nunca Se valen Aleluya Por mecanismos Humanos Deja que la unción De Dios Haga propaganda Por ti Yo quiero preguntar En esta noche Si cuantas personas Esta noche No son bautizados En el Espíritu Santo Que levanta así Las manos En alto Levante las manos Sin temor Así en alto Esta noche Esta noche Con las manos Levantadas Yo creo Aleluya Yo quiero que le diga Al Espíritu Santo Espíritu Santo Esta noche Yo voy a ser Bautizado aquí Levanta la mano Y ora Dios ahora Y una vez Que está orando Le voy a hablar De un predicador El más usados En el siglo pasado Charles Finney Un predicador Que un día Le dijo A su esposa Mi amor Yo siento El llamamiento Supremo Sobre mi vida Y estoy viendo Que la iglesia Se está volviendo Apóstata No hay más Sabidamiento El fuego Del Espíritu Ya no se conoce Más Y yo estoy Harto De vivir La mediocridad En el pueblo Este hombre Le dijo A su esposa Mi amor Yo voy a entrar En ese monte Y si es que No salgo Con la unción Del Espíritu Me vas a sacar Muerto de allí Su esposa Le mira Y le dice Mi amor Pero no tiene Que tomar Esa decisión No te olvides Que tú eres Un doctor Abogado No me importa Nada La única cosa Que me importa Es la unción Del Espíritu De Dios Charles Salió De allí Se metió 15 días 15 días De búsqueda 15 días De lágrima Cuando salió Del monte Salió Nuevamente Un persona Un persona Común y corriente Una persona Común y corriente Una persona Sin la gracia Del Espíritu Un día Sentados Así Pensó Y dice Si es que Yo no pago El precio Aleluya Y me detengo Y no camino Más detrás De la unción Hasta llegar A tomar Posesión De ella No voy a ser usado Y no importa Ahora si Pierdo mi vida Lo importante Es que reciba La gracia De Dios Le dijo Su esposa Esta va a ser Aleluya La última vez De mi desafío Si es que No voy a recibir La gracia Ya Tú me vas a sacar Muerto De allí Mi amor Este hombre Entró Durante 30 días Y 30 días Y noche Orando a Dios Dios lo ungió Con poder y gracia Vino a hacer Una campaña En su ciudad Y en esa campaña Dice Que empezó Las 6 de la tarde Terminó La 1 de la madrugada Y este hombre De tanta gracia Y poder Que había Sobre su vida Esa noche No durmió Se fue muy de mañana Junto a un amigo Que tenía una fábrica Y cuando este Caminando Entró en la fábrica Allí Aleluya La gente Le miraba Y la persona Que le miraba La persona Que la observaba Empezaba a caer De espaldas Allí El patrón Gritó De allá Diciendo Detén La máquina Porque aquí Estamos recibiendo Visitación De Dios Mejor salvar Nuestra alma Que perderla Necesitamos De Dios Rá Rá Siva ¡Ah! ¡Ah! Si Dios pudo levantar, luchar la fin de un aspurgio, un adonirán, cusón Dios también te puede levantar a ti Y yo quiero como broche de oro El Espíritu Santo venga a bautizar a todos aquellos que quieren ser usados por Dios Y con la mano levantada en alto ven aquí vamos a orar por ustedes Esta es la noche de Dios, noche de gloria, es la noche marcante ¡Eh! 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 Pentecostés Santo ahora empieza el bautismo con Espíritu Santo! Ustedes que no son bautizados Recibas ahora Lante la mano y hable lengua ahora Hable lengua ahora Hable lengua ahora Deja que el Espíritu de Dios te bautice ahora En el nombre de Jesús de Nazareno De derecha para izquierda De izquierda para derecha Toda la persona que no tiene la promesa Reciba ahora Reciba ahora Reciba ahora Reciba ahora Reciba 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 Sienta ahí ahora Sienta ahí ahora Reciba Impresionante 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 Hay personas que un poco más se arrebata aquí Impresionante Impresionante Cerebre clandarabla Suribian darabla Cerebre Ay tu rindo Darabla Cerebre Darabla Cina Undarabla Clim Darabla Suribian Darabla Cerebre Ahí reciba ahora Hable lengua ahí Agates Cerebre clandarabla la iglesia completa Dios está arrebatando personas aquí impresionante la gracia impresionante la unción impresionante la gracia impresionante pastor la noche marcante de Dios aquí es la noche de Dios para la iglesia es la noche de Dios es misterio es misterio es misterio es misterio 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 entra en este misterio entra en este misterio siéntame siéntame camina no te detengas jordana está cerca camina la unción es sobre ti el manto de la gloria esta es tu vez esta es tu noche re re ¡Suscríbete al canal!